A simple vista te reconozco Como si te conociera de muchos Mi ADN ya me lo dijo Que tu eres la persona de mi amor Buenas fórmulas, matemáticas Y las historias del universo El destino yo lo escribió Nuestra historia de amor Este es nuestro destino, mi mano te entregó No te preocupes Todo eso no es una coincidencia Somos diferentes, baby Pero el destino nos quiere juntar Desde el día que se creó el universo Durante todos los siglos vividos En mi vida pasada Y en la próxima Yo siempre te voy a amar Todo esto no es una coincidencia Pero el destino nos quiere juntar Dígame Quiero sentir esto Llamado a verdadero amor Me concentro solo en ti Me enamoro yo más de ti Es porque mi D&D Alguien te quiere tener El destino hace lo que hizo Como mando eso más Desde que yo te miro Yo no me puedo controlar Es maravilloso y extraño Que hasta el aire se me va Esta sensación se siente Cuando está muy triste Y ahora por eso mi corazón contigo va No te preocupes Todo esto no es una coincidencia Somos diferentes, baby Pero el destino nos quiere juntar Desde el día que se creó el universo Durante todos los siglos vividos En mi vida pasada Y en la próxima Yo siempre te voy a amar Dígame Todo esto no es una coincidencia Pero el destino nos quiere juntar Dígame Y en retrocedas Que nuestro destino encontraremos Total la mentes, baby Por siempre, por siempre, por siempre, por siempre Te voy a amar No te preocupes Todo esto no es una coincidencia Somos diferentes, baby Pero el destino nos quiere juntar La 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 Todo esto no es una coincidencia La 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 Pero el destino nos quiere juntar